Bueno, nosotros hasta el momento lo único que hemos tenido es la licitación de la cual hemos tomado contacto, más o menos no tengo especificaciones técnicas, pero más o menos hemos visto la foto en Autocar, hemos visto ahí la presentación del gobernador y hemos conversado con el doctor Gómez, el director del hospital local de Campo Gallo. Bueno, más o menos lo que nos explican es que son sistemas, son hospitales modernos de última generación, de vanguardia, que no solamente van a ser estos tres, ahí tienen proyectados dos más para alargar la licitación más adelante. Viene a cubrir necesidades que han saltado ahora con el tema de la pandemia. Son hospitales mucho más equipados y mucho más modernos que la generación anterior de hospitales. Y bueno, viene a cubrir la necesidad que la gente tenía aquí en el interior, sobre todo aquí en estos lugares, es una necesidad real. Mucha gente por ahí de la capital no dimensiona lo que está a los 250 kilómetros de la capital, cuando a un familiar te lo derivan por algún tema a Santiago y una familia humilde tiene que viajar acompañando a su familiar enfermo y quedarse varios días en Santiago donde tiene que comer, donde tiene que dormir, donde tiene que gastos. Se hace muy difícil. Bueno, esto viene a salvar en muchos casos esta situación. Y después, bueno, recalcar la visión de nuestro gobernador, ¿no? Porque se lo planteamos a principios de año, varios lugares, varios pueblos del interior. Y bueno, la pronta respuesta de nuestro gobernador, que al poco tiempo sale directamente a un hecho, es una licitación que se ha hecho, donde está invirtiendo más de 600 millones por cada capital. O sea que eso no más habla a las claras de la importancia que van a tener y la inversión que va a hacer y el tipo de edificación que va a hacer, ¿no? Más allá de la licitación, ¿están al tanto de cuáles podrían ser los plazos? ¿Han hablado de tiempos? Sí, este tipo de obra tiene un plazo de 18 meses normalmente. La licitación ha sido ahora en el mes de agosto. Es muy probable que a los 30, 40 días se comience con la obra. O sea que estaríamos hablando de septiembre y bueno, sí, nos llevaría casi a fin del 2022. Gracias. 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 Gracias.